Saludos Terricolas, aquí continúo con otro vídeo de Spelunky rellenando el diario. Ya sabéis, ese diario donde se registran todos los bichos, objetos y tal del juego. Y bueno, en el anterior capítulo, bueno, fue una locura, ¿vale? Siento que se alegrará tanto, pero joder. No pude hacer más, ¿vale? Simplemente... La piedra se cargó la tienda, ¿vale? Es lo que tiene coger el ídolo en la mina. Y aparte, desbloqueamos a este chavalín. Pero no, no me interesa ahora mismo jugar con ese, prefiero ahora mismo el morito. Yo que sé, el... Yo que sé, ¿el aladino rojo? No sé, el morito lo va a llamar, ya está. Sí, aparte conseguimos un poco del atajo, bueno, lo primero del atajo. Ok. Vamos a entrar directamente, total. Las paredes están moviéndose. No sé por qué se mueven, pero se mueven. Y allá que voy. Vale. Este pequeño lag no mola, ¿eh? A ver. Vale. Bueno, si el de dinero es eso, voy. Y a ver si me acuerdo que revisando el vídeo y tal, estuve pensando... ¡Oh, que hay esqueleto! Me di cuenta de que se me olvidó algo que podría haber desbloqueado también. A ver si no se me olvida con la prisa. ¡Bum! La cara. Vale, activo eso, no sé, para qué. ¡Ach! O sea, no me fastigues. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero esto, aquí yo... ¡Hostia, llega a servirme un bicho! Una... ¡Ami! ¿Está? Venga, tío. Va, me voy ya. Me falta por registrar el... El fantasma. ¿Vale? Vale, ha tardado un poco la música en venir. No pasa nada. ¡Ay! Espera. No, mira el cofre. Me voy a dar a ver dónde está la llave. Ah, y no. ¡Uh! Una caja de bombas. Eso mola. ¡A mí gustar eso! Bombas. ¡Bah! Bien, 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 bien. ¡Ya! Me ha dicho cofre que es un huevo, tío. ¡Jo! ¡Ahí! ¡Qué momento aquí! ¡Qué coño! ¡Voy en sitio para salirme la llave! ¡Joder! ¡Ale, espérate! ¡Ya! ¡Arriba! ¡No! Bueno, pues... Hago esto. ¡Hala! Vale, dame esto. Venga, caja de bombas. Una caja que contiene 12 bombas. No sé si me ha sumado 12. ¡Nico, nico! ¡Hostia! Vale, no me hago tortillas. Estaba vivo, por supuesto. Tiene que estar vivo. Y ya tenemos el ojo de unidad. Ya lo vimos antes. Pero bueno... ¡Hostia, vale! Y nada más que no me ha dado por tirarme de golpe. ¡Ah! Vale. ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Tú me lo acerqué a ti! Mira, mira que chulo, eh. Tanta joya y no puedo pillar. ¡Va, va, va, va! ¡Ja! ¡Toma! ¡Anda, aquí! ¡Joder! Solo yo hago ese tipo de chorradas. Eh... No sé. Estoy esperando que salga el fantasma. ¡Fantasma! ¡Hello! No me voy a dejar que me maten. Cuando quieras, ¿eh? Espectro de mierda. Pues nada, es que esperar. ¡Joder! Ya sé que habrá más oportunidades de ver el fantasma, pero... No sé, por quitarmelo de encima. Que después se me olvida. Y me muero por... Por cualquier otra chorrada. Me pasa lo mismo. Siempre. Escalofrío recorre tu espalda. Fantasma. Una aparición aterradora que ronda por las cuevas. ¿De dónde vino? Nadie lo sabe, pero me importa un pito. Y aparece... Exacto. Por el lado en el que estés más cerca. ¿Y te mata de un toque? No, te mata no. Te mata no, te desintegra. ¡Qué esper... Y estás de coña, ¿no? Ruleta, no. Bueno. Vale. No, no quiero la flecha. Quiero esto. Ah, una cajita. Vale. Una hernia gigante, más bomba, me parece bien. 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 Vale, un bicho. Ah, vale. Venga, tío. Ah. Ufua. ¿Eso está activado? Sí, tiene que estar activado por cojones. No. Se me cayó la antorcha. Fuck. Bueno, pues gasto una cuerda da igual. No pasa nada. No pasa nada. Me llevo al... A este tío. Que lo he puesto aleatorio. Vale, ahora puede salir el tío... Este tío, la chica. Cada misela. O el perrito. ¡No! He matado a un bicho sin querer. Sorry, no. ¿Qué son esos cinco mil de pasta? Mierda. Ah. Hostia. Adiós. Rechazo en todo el culo. ¡Eh! ¿Dónde ibas? ¡Qué letra! ¡Oh, my! ¡Oh, my God! A ver si me sale. ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Llevo esto. Vamos a pillar el dinero. El dinero. ¡Coñe! Joder, con lo fácil que está. Pero, jodido, me deja una araña gigante. Pegamento, no. No, adelante va. ¡Qué joder! ¡Vale, ya está! ¡Uf! Eh, recupero una vida. ¡Gay! La piel de gallina. Arañas everywhere. ¡Toma! ¡Tóquenme los huevos! ¿Te he dejado una araña gigante? Pues te salen 50. Venga. Porque sí. Porque nosotros lo valemos. ¡Ay, madre! ¡Eh! ¡Una skin! ¡Toma! ¡Oh, my! ¡Oh, my God! Pero, ¿yo qué hago ahí, tío? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Oiga! ¡Desecuéndome! ¡Da igual! No me jodas. ¡Revita, revita! ¡Bum! ¡Ok! ¿De gordos va la cosa o qué? ¡Mátala! ¡Ya que estás! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No me llega! ¡Aaah! ¡Qué tanto que me llega! ¡Oiga! 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 ¡Mátala! 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 ¡Vale, bien! ¡Se suicidó encima! ¡Oh, my God! ¡Una vida! ¡Estoy muerto! ¡Muchos araños gigantes de mierda! ¡Ahí va! ¡Me tiene que haber llevado el cuerpo! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Ah, bueno, que está activada! ¡De verdad! ¡Había una inlandera! ¡Ok! ¡Ya! ¡Araigas a ver y vuelve que rico fuera! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah, vale! Iba a decir, ahora lo podía ver usar el trampolino o algo. ¡Ese lo he... ¡Sí! He registrado el trogadito por narices. ¡Uff! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡1.912 para esto! ¡Dólares! ¡Caray! ¡Joder! ¡Ey! ¡Chaval! ¡Ah! ¡Ya, tío, hombre! ¡Ehh! ¡Hostia! ¡Una cobra! ¡Qué graciosos! ¿No? ¡Pff! ¡Ja! ¡Cómo mola que ocurra eso! ¡Ehh! ¡No! Vale, va con cuidadito. ¡Ay! ¡Venga! ¡Despacito y con buena letra! ¡Eh! ¡Paso! ¡Uy! ¡Desgraciada! ¡Casi me... ¡Hombre! ¡Hombre, hola! ¡Soy el hombre del túnel! ¡Cabando un atajo, un pozón muy profundo se ha entrepuesto en mi camino! ¡Voy a hacerme un acuerdo para que bajes de forma segura! ¡Hombre, hola! 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 ¡Claro, claro! ¡Una arañita! ¡Por supuesto que sí! ¡Vavete que... ¡What the fuck! ¡Espera! ¡Me la juego! ¡Estoy puedo hacerlo, eh! ¡What! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pensaba que se iba a cargar la diana! ¡What! ¡Me la juego, venga! ¡Jiji! ¡Fuck! ¡Me he frenado seco! ¡Fuck! 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 ¡Sube! ¡Ahí! ¡Salta! ¡Al buche! ¡Primera zona sé que resta! Otra vida... ¡Vale! ¡Bueno! ¡Gusano! Entra por el extremo y sal por el otro ¡Jeje! ¡Ah! Cuidado con las... ¿Bacterias eran? No me acuerdo, la verdad Joder ¡Vaya! ¡Vaya laberito que me sale ahí de primeras, eh! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Ay! ¡Ay la mago! ¡Ay la mago! ¡Ay la mago que muero! ¡Que muero! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Monstruos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va! ¡Vaya! 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 Vaya! ¿Y cría de gusano? ¡Ya he matado a cuatros?! Al que parezco mi pequeña hora los adultos pueden llegar a alcanzar varios kilómetros, bueno, te diré, estoy dentro de una, ¿vale? Hostia, oh my god, que gracioso, ¿eh? Hala, 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 pegamos, ¿vale? ¿Qué? Una planta carnívora, me cago Vale No, ¿de verdad? ¿What? Vale, no, no, ¿por qué no se ha agarrado al borde? Joder, he parado, espero que a menos mi cuerpo sea sabroso Joder, tío, ¿pero por qué? He llevado, he llevado tres minutos, ¿what the fuck? No, no creo tener, no, no me apetece seguir ahora mismo Ay, bueno, eso ha sido, eso ha sido todo, sí ¿Qué pasa? Ha sido poca cosa Lo siento, pero es que no puedo hacer más En fin, ojalá os haya gustado el vídeo y os haya servido de algo Bueno, os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao Chao ¡Gracias!